Oye, la historia que la han contado mil veces, pero tú tienes plástico y una vez estás en Televisión Española, yo creo que en Prado del Rey, no lejos de tu casa, y estaba, no sé si era el programa Aplauso, yo creo que era Aplauso, y los hijos de Rocío Durcal, que van ahí a tocar, y te cruzas, esto que dicen la gente, tú crees en la suerte, porque tú en ese momento te cruzas con hombres. Sí, mira, yo siempre digo que la suerte es la unión de varios factores, pero hay uno que es, ocurre o no ocurre, la suerte es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con lo adecuado, tu guitarra o lo que sea, pero a veces te pasa por delante y no sabes aprovecharlo, o no sabes que, sin querer, estás ahí, y estás en el momento con quien tienes que estar, Y la suerte, más que nada, el destino nos llevó a juntarnos ahí, porque, ¿cuál fue la historia? Que cuando yo tenía plástico, teníamos una amiga que era Daniela Bosé, prima de Miguel, prima de Miguel, maravillosa Daniela. Entonces, en esa época, nos llamaba para hacer figuración en el programa Aplauso, figuración era, pues ya sabemos todos, los músicos que salen detrás de los artistas haciendo que tocan, en Playball, ¿no? Claro, claro. Y entonces me llamaba, pues esto fue cuestión de dos meses, nos llamaba muchos sábados, oye, chicos, que hay 5.000 pesetas cobrábamos, este sábado... Oye, pues no estaba mal, 5.000 pelas. Está mal, ahora serían 200 euros, así, para unos chavales de 18 años, era una pasta, era, vamos. Y entonces, hubo varios, nos llamó como dos o tres sábados seguidos, para hacer figuración con diferentes artistas, ¿no? Y entonces, pero una semana me llamó y me dijo, oye, Rafa, que este sábado también, pero vienes tú solo, porque siempre íbamos Eduardo y Toti y yo, hicimos figuración con otros artistas, cosa que ahora que lo hablamos, nunca lo he visto, porque seguro que está por ahí colgado en algún sitio, ha habido los programas y estábamos ahí Toti, Eduardo y yo. Pero bueno, pero un día me llamó a mí y me dijo, Rafa, ven tú solo del grupo, porque es que también me he comprometido con otros amigos míos del barrio y tal, y les he dicho que vayan, y uno de ellos, le vas a conocer, uno de ellos es David Summers, hijo de Manolo Summers, y tal. Y yo digo, bueno, pues qué bien, ¿no? Y entonces yo digo, pues ya les conoceré, eran más jóvenes que yo y tal, y entonces nos juntamos ahí en Prado del Rey, haciendo playback con los hijos de Rocio Durcal, con Antonito y Carmen, que tenían un par de canciones muy bonitas, tenían un disco muy bonito. Y ahí fue cuando coincidimos los tres, porque nos unió Daniela. ¿Y ellos buscaban un guitarra o cómo pasó? Sí, ellos tenían, estaban empezando ya David a componer temas y tal, y habían tenido un guitarra que como se ve más o menos en la primera película nuestra, que el tío no, pues le echaron, porque sería muy punky por lo que fuera. Es decir, los primeros grupos, cuando haces un grupo siempre hay gente que entra y, ¿sabes? Entra y sale, hay gente que echas, gente que viene nueva, hasta que ya. Hasta que ya cuaja, ¿no? Los músicos y tal. Sí. Nunca sabes cómo va a acabar el grupo. Y en este caso, pues sí, estaban buscando guitarista y como yo era, era un poco más maño que ellos, tocaba un poco mejor, tenía un local de ensayo. Mi hermano era bajista de tequila y yo les dije, bueno chicos, pues quedamos un día en el local que tiene mi hermano y me enseñáis las canciones, porque yo ya había deshecho plástico, había desaparecido, entonces estaba por ahí pues buscando. Pululando. Pululando. Claro, buscando grupos, porque siempre conocía gente que era músico en esa época, bueno, estábamos en el mercado. Entonces cuando los conocí fuimos un día al local de mi hermano, porque de ahí tenía amplis y guitarras y batería que ellos no tenían. Y entonces me enseñaron las canciones y yo dije, joder, cómo mola, tío. Me acuerdo exactamente, no sé qué canciones eran, pero eran las primeras de Humberger que eran muy punk y muy graciosas. Eran rollo, pues el rollo police, el rollo class, el power pop que nos gustaban los cuatro. Sí, sí, ahí conocíamos los cuatro. Madness, ese rollo cachondo y punk, ¿no? Que ya había pasado el rock de los 70, entonces estábamos ya, el punk ya estaba ahí, no sé qué, Ramones, Spistol, y era lo que nos gustaba, police. Entonces yo escuché las canciones de David y dije, tío, me gusta. Entonces empezaría yo a hacer algunos arreglillos ahí con guitarra y dije, joder, cómo mola, que me toca. Oye, ahí con los pelos tipo police todos. Y te iba a preguntar, porque Dani, David y Javi Molina eran colegas de barrio, porque ellos vivían en el Parque de las Avenidas y se conocían ya de antes. Tú que vienes de la Cruz de los Caídos, completamente diferente barrio, pero teníais ese rollo de que conectabais también no solo con la música, sino también ropa y tal, o porque la estética en aquel entonces era muy importante, Rafa. Sí, nos gustaba lo mismo. Yo creo que los cuatro acabábamos de pasar la época... En esa época iba todo muy rápido. Estamos hablando de meses, o sea, pero iba todo muy rápido porque fue como una explosión de color, la movida marileña movida en todo el mundo. El punk fue cuestión de meses, ¿no? Fue una década, ¿no? Como el rock. Y entonces iba todo muy rápido. Entonces yo creo que ellos tres y yo acabábamos de pasar el punk de tres acordes. Y imperdibles, los cuatro a la vez, ellos por un lado y yo también, coincidimos ahí. Y ya empezó a gustar, ¿no? Una música más elaborada que el punk, que es el Pistole Ramones, que era Los Clash, Joe Jackson, ¿sabes? Police. Entonces ya no íbamos tan punk, lo que se llamó luego la New Wave, ¿no? Incluso también, pues yo qué sé, Depeche Mode o Expandó Ballet. Ya empezábamos a escuchar este tipo de música. Entonces ellos y yo, ellos por su lado y yo también. Entonces coincidimos ahí. Entonces ya queríamos hacer canciones un poco más elaboradas con otros sonidos. Yo estaba todo el día escuchando a Los Clash y a Joe Jackson y a Police, sobre todo Police. Entonces ya no éramos punk de cuatro acordes, sino que ya buscábamos eso los cuatro. Y eso fue lo que yo creo que nos unió ese gusto musical de empezar a hacer canciones más elaboradas, con arreglos un poco más pop, ¿no? Menos punk y más pop, ¿no?